No se lo huele nada Y acaba el desayuno Si Y acaba el pan en dos de ocho Si, puede haber que agregue más Un rato también que agregue ocho y... Ah, perdón, ocho y tanto Sí, siete y tanto Que desperdicia la acción Nadu Ya apostaba al contragolpe Otra vez el aún notado aquí Loa del cuadro imperial Pase de Julio García Para bajar...